Gloria a Dios, sustenta mis pasos en tus caminos, Dios nos va a llevar por lugares peligrosos, la puerta, la puerta, cierra la puerta, Dios nos va a hacer subir montañas escarpadas, pero cuando lleguemos a la cima, habremos alcanzado la vida, dile Señor ayúdame, que mi alma no se pierda, que mi corazón nunca cambie, que te ama y como te he amado, dile, que te ame cada día más con toda mi alma, que sea mi vida Señor, el amor que tengo por ti, aquí está mi vida, dile, yo te abro mi corazón, dame tu presencia, dame tu presencia, dile, hermano, hermano, listo, alábale, cierra tus ojos, hermano, abre tus labios, creo que no, no va a poder, Él está planeando la piel, sustenta mis pasos en ti, y en tus caminos, sustenta mis pasos en ti, no va mucho, no va mucho, está bien, está bien, está bien, está bien, y ahora bota, bota al otro lado, vamos mucho, ahora sal a la derecha, ya, a la derecha, Espera, 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 espera Ya pon la piedra ahí, pon la piedra ahí Cierra tus ojos Ya está abajo ya Ya sal, a la derecha Ya salí, salí Alabado Nos amamos acá, son choferes Chófer de Fórmula 1 Saca el sombrero, cierro Nunca he visto esto Con la sombranera Se deben agarrar chupan Se duele agarrar chupan Para que me digan Creo que todo falta Ya me senta Pre Tages Para que me digan En este capítulo Vamos a estar expert Cuatro , sacDo y Su Quintas Todo está bien ¡Gloria de Dios!